En debate de control político al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la Comisión Séptima del Senado le pidió explicaciones sobre las medidas del gobierno para disminuir las cifras de desempleo. En 11 oportunidades, el ministro de Hacienda ha sido citado y sólo a una ha acudido para que responda a las inquietudes de los representantes de la sociedad. No vino, no hizo presencia, por eso la Comisión Séptima presentó una proposición de moción de observación que es un llamado a atención categórico al gobierno, en este caso al ministro de Hacienda, para que no desatienda los temas sociales. Esta moción de observación fue votada por 8 de los 11 senadores que asistían al debate donde también se analizaba la situación del desempleo en Colombia. En el debate quedó evidenciado que 9 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo y Colombia es el tercer país del continente que tiene mayor índice de desempleo. El buen empleo que hubo desde el 2005 arrastró hasta el 2015, este ahora el desempleo igualmente nos arrastra un tiempito más, desde 2015 al 2019 y esperamos mejorar, pero no es un tema que se da enseguida. Pero para los senadores estas respuestas no son satisfactorias y las cifras hablan por sí solas. Lastimosamente no quedamos satisfechos, hoy en día la preocupación más grande de todos los colombianos es el tema del empleo, los colombianos necesitan que les resolvamos el tema de su metro cuadrado, el tema de su casa, el sustento de sus familias. Según el Ministerio de Trabajo en Colombia hay 22 millones 100 mil trabajadores y el 44% de estos ganan menos de un salario mínimo, es decir 9 millones de personas. Si bien estamos creciendo al 3%, creemos que el gran lunar hoy de la economía del país es esta tasa de desempleo que llegó al 11% en el mes de agosto, siendo la tasa más alta en un mes desde el año 2006. El debate sobre la situación laboral fue aplazado para la próxima legislatura, pero desde ya, desde la Comisión Séptima del Senado, le dejaron planteado al Gobierno Nacional que hay que generar políticas claras de empleo que satisfagan a los colombianos.